Es especial y esta canción se la dedicamos a los raros y a las raras. Con el dedo no se daba cuenta de que me daba más cuenta. Argan, diga, es mi credo, no son balas y son velas. Yo soy que maneja el alma, este fuego aquí la llevo dentro. Mírame, si me pido, me lo debería, yo no a quien supiera, algo que me he pedido. Y encontré donde ir y se viene conmigo todo lo que he aprendido. Y todo lo que fui, bienvenidos a mí, contigo en los cifras y les tiramos y a las que les viven en mí. Mírame, si me pido, me lo debería, yo no a quien supiera, algo que me he pedido. Para ver lo malo, río, cambio, lloro, cambio, me digo, no me canso, si me pido, no me caigo. Y te hablaré, te dedo, se me albando. Mírame, si me pido, me lo debería, yo no a quien supiera, algo que me he pedido. Mírame, si me pido, me lo debería, yo no a quien supiera, algo que les viven en mí. Mírame, si me pido, me lo debería, yo no a quien supiera, algo que les viven en mí. Mírame, si me pido, me lo debería, yo no a quien supiera, algo que les viven en mí. ¡Bravo!